hola mi gente de luna cracks bolers y los que están esperando el airdrops vemos aquí una usb más bajito del soporte anterior que estaba en 10 33 bajo hasta 99 mi gente perdiendo un cero ahí se está recuperando estaba grabando empecé a grabar ahora mismo y vemos allí que se está recuperando de ese rebote cuando perdió el cero mi gente así que esperemos las últimas informaciones porque no vemos algo positivo pasando en este rubro de luna usb de mi gente las informaciones están que arden de uno revela que el cierre de la oficina de terra fue casualidad dice que la empresa no debe impuestos noticias como el cio de vainas llama a la decisión del equipo de terra una decisión estúpida y una nueva publicación de blog está al acecho señores puede el fundador de terra de uno ir a prisión en los eeuu que hasta el final porque estaremos si este pichón estará en el bote con los demás mi gente por eso tiene que suscribirte a la escritor que él siempre te trae las mejores informaciones y los mejores negocios para hacer dinero y recuperarse tenemos plataforma como maravilla de alto rendimiento alta rentabilidad ve que bing cacao beans dándole durísimo y esperen vídeo de los nuevos pib y bank a lo que le estamos dando ahora por eso que tienes que suscribirte de alai y estar en el grupo de telegram con nosotros para que tenga las opciones disponibles como ves en pantalla todos los días cobrando alto dinero vamos arriba mi gente porque las informaciones de uno que revela el cierre de la oficina de terra fue una casualidad dice que la empresa no debía impuesto y no debe y sin embargo la información del propio de uno ha revelado que el cierre de la oficina de terra en corea fue una pura coincidencia no tuvo nada que ver con el accidente de terre lo ocurrido con un sdt en los pasados días también aprovechó la oportunidad para revelar actualmente se encuentra en singapur mi gente hay mi madre el hombre está huyendo qué piensan ustedes escriben la caja de comentarios si enfrentará a los cargos o habrá que lo buscar a singapur con la intenta por la aquí vemos que watch el gurú me oficial de información predilecta dice que la disolución de terra form labs en corea fue un día antes de que luna y ust y tuvieran el desenlace y fue pura coincidencia dice de uno que ha estado en singapur desde siempre desde diciembre pasado y esta es una decisión personal y ha sido planeado durante mucho tiempo he sido abierto acerca de estar ubicado en singapur a través de múltiples entrevistas y podcast cerrar una empresa solo lleva algo de tiempo y el momento es pura coincidencia dice él esto dice que está libre de impuestos y el ceo de terra form labs en otro tweet negó que su empresa tuviera alguna obligación tributaria que le adeude aquí vemos que la autoridad de terra habían presentado como que debía 78 millones en taxes no pagado en singapur y que no debe ninguna deuda de taxes por lo visto y mencionó que también la oficialía de taxes estaban como a racing es como obligándolo acosándolo de los empleados y otros intereses que tenía en su oficina y él respondió que que no que ha sido auditada incluso por la nts y dice que es una de las mayores compañías con presencia en corea y vemos que la mayoría de las compañías en este estado resultaron que han pagado su impuesto y no deben ningún tipo de taxes de uno reveló que el servicio nacional de impuestos de corea del sur había realizado una auditoría fiscal de la empresa y la firma junto con otras había pagado sus impuestos en su totalidad como ya le mencioné mi gente y esto es una realidad pura coincidencia dice de uno que ustedes piensan en la caja de comentarios ya que todo resulta muy raro para terra empezando del cio hasta que el cio de vainas llama la decisión del equipo de tener una estupidez en una nueva publicación de blog emitida por él porque porque recuerden de qué vainas había invertido 1600 millones en este carro en este carro que llevó terra al choque total y recuerden que terminó valiendo 3000 dólares la inversión de en vainas con el cc el cio de vainas como dice aquí si si él se llama el cc el que no lo sabe en una publicación de blog publicada recientemente si si señaló que en su enfoque era proteger a los usuarios afectados en su plataforma destacó que todas las soluciones propuestas para que terra vuelva a funcionar tienen sus fallas por eso sí sí destaca las lecciones aprendidas y hablando de las lesiones aprendió del épico accidente de terra y escribió que la primera falla del diseño de luna fue que el sistema podía generar una cantidad ilimitada de toques nuevos en su opinión imprimir dinero no va a crear valor simplemente diluye a los titulares existentes vayan aprendiendo de los máster mi gente dice que sí sí también señaló que tenga tener un ecosistema en crecimiento con casos de uso sin embargo la velocidad a la que creció el ecosistema no coincidió con los incentivos utilizados para atraer nuevos inversores le consideró muy débil a los holder que estaban en el proyecto y describió que ese tipo de crecimiento como vacío y aconsejó a los inversores que no sólo persigan el ap y alto mirar los fundamentos de los proyectos y aquí tenemos él el explicativo de cuando el pek que es la paridad con el dólar de una moneda que valga igual a un dólar falló y por eso 80 millones fueron invertidos en tres etapas para ver si se podían rescatar y habíamos que en este caso dice de uno que es una estupidez dice él aquí vemos que es su opinión falta de canales de comunicación abierto y del equipo de terra con su comunidad también erosionó la confianza que las inversiones tenían en ellos eso siempre yo lo reclamé de que este pichón que está aquí de uno nunca habló hasta cinco días después cuidados y más de lo que había pasado y esto lo va a hacer enfrentar prisión eeuu que lo vayan a buscar en singapur vamos a ver qué dice esta información porque el cripto periodista davis y morris escribió un artículo provocativo la semana pasada en que etiquetaba de uno como elisabeth holmes para los nos iniciado elisabeth holmes es una empresaria biotecnológica que fundó la firma terranos y fue condenada por fraude criminal morris cree que el mismo destino debería derribar al fundador de terra y llevarlo ante la justicia estadounidense que ustedes creen mi gente puede el fundador de terra de honor ir a prisión alguna vez si bien esto puede ser posible no hay mucha evidencia abierta de que se haya entregado a actividades delictivas y la ley no puede responsabilizarlo simplemente por manejar mal una situación y ser imprudente al hacer negocio la forma en que de uno manejo la situación fue mala pero de ninguna manera está en contra la ley así que muchas personas como el profesor randall exfiscal que se especializa en delitos de cuello blanco dijo que para que uno enfrente prisión la evidencia debe demostrar que violó la ley sino de uno no es culpable de ningún delito en y es un hombre libre mi gente así que cuando usted verá de uno pronto fuera de singapur eso no lo sabemos lo que sí sabemos que déle clic a los vídeos a continuación para que su libertad incremente su poder vamos arriba mi gente escrito que lo deja